Y continuamos con nuestro top 5 dedicado a todo lo que necesitas conocer hasta ahora sobre Street Fighter 6. Sabemos que un juego de Street Fighter nunca va a estar completo sin un colorido elenco de jugadores y personajes. Y de momento tenemos confirmados unos que siempre nos fascina ver en acción, como Ryu con barba. Vamos a conocerlos y emocionarnos en la primera posición. Primera posición, peleadores confirmados hasta ahora. Hablando de su lista de peleadores, evidentemente sabemos que hay algunos personajes que no pueden faltar. Pero la historia de la franquicia es tan larga que no sabemos qué nos puede deparar en cuanto a sus opciones. En las últimas noticias, además de Luke y Ryu, se confirmó que Shun Lee regresaba y se presentaba a un nuevo jugador bajo el nombre de Jamie. Sin embargo, ¿qué pasa con el resto de personajes? No mucho después del anuncio, fueron filtrados los 22 primeros luchadores del juego, incluyendo el regreso de los 8 World Warriors de Street Fighter 2, grandes favoritos como Kami, Yuri o Akuma, y adelantando que habría nada más y nada menos que 7 rostros nuevos contando con el mencionado Jamie. Algunos de los cuales, por cierto, habían aparecido fugazmente durante el avance del State of Play. Esperamos que sea una lista de ensueño y que los peleadores de Street Fighter 6 sigan manteniendo a esta icónica saga de peleas en la cima. Y por ello, la lista de empleadores se lleva el primer puesto en este Top 5. ¡Suscríbete al canal! A Dua Lipa, una periodista le dijo Dula Pip durante toda la entrevista, un dato curioso que no necesitabas, pero realmente vas a apreciar bastante. Para más cosas así, sígueme en todos lados como Guillermo Ochemato. Para más cosas que no necesitas, pero que a lo mejor puede que aprecies, sígueme a través de todas mis redes sociales, me puedes encontrar como GerardoJurado19. Y si quieres ver historias de michitos, sígueme a mí, sí, a mí, ahí puedes ver historias de mis michitos de pronto en mis redes sociales, me encuentras en Instagram, Twitter y Facebook como Aria Ruiz o Aria Ruiz138. Y bueno, es así como nosotros nos despedimos, pero nos vemos la próxima, ¿en dónde? ¡En Game Week Tag! ¡Suscríbete al canal!